Acá nuestra reina, nuestra divina, vea, te tira ahí, te tira algo, dice Anabel Flores, 28 de octubre de 1986. ¡Anabel, tenemos la misma edad, Anabel! ¡No! ¡Vos voy a decir! ¡Anabel! ¡Anabel, tenemos la misma edad! ¡Anabel! ¡Anabel, ¿cómo dices? ¿De dónde sos, Anabel? ¡Anabel! ¡Tenemos la misma edad, Anabel! ¿De dónde sos, Anabel? Ahora no nos va a decir la bucha. ¡No! ¡Tiene la misma edad que yo! ¡Sos unas jóvenes! ¡Somos adolescentes, Anabel! ¡De México! ¡De México! Bueno, Anabel, antes de sacarte la numerología del tarot, te digo que me encanta tu nombre porque soy fanática, más que fanática, adoratriz de Edgar Allan Poe, que hizo ese maravilloso, místico, sublime poema, tú, Anabel Lee. Entonces, Anabel, en honor de Anabel Lee, es a Anabel Lee de la cual él amaba y adoraba. Así que, repetíme, Melody, porque me fui por los... me fui, dije Poe y me... y me agarró como una... ¡Nos abandonaste! ¡Nos abandonaste! ¡Nos abandonaste! ¡Nos abandonaste! ¡Nos abandonaste! 28, 10, o sea, 2 más 8, 10. Es una personalidad muy fuerte, arrolladora, cambiante, pero se reduce a uno, el mago, la maga. 28 es el 10, o sea, 2, 10 tiene ahí. ¿Cuántas transformaciones, cuántos cambios, cuántas mudanzas, cuántas mutaciones? ¿Venís a vivir en esta vida, Anabel? 10, más 10, 20, que se reduce en 2, la suma sacerdotiza. ¿De qué año me dijiste 83? Me dio 83. Bueno, 2 más 1 y 9, otra vez 10, 3, 10 tiene esta piba, o sea, es la chica de los cambios, la chica y ching, la chica y ching, le vamos a poner, es más 8, 3, 11, o sea, tenemos, no, tenemos, vuelvo otra vez, 10, más 10, 20, más 10, 30, 41, da número 5, tu numerología es el 5, o el sumo sacerdote, todo lo que ya mencionamos de ese gran arcano, tenemos la cualidad, sos una persona con una mística, con un poder de carisma y un poder de convicción, de hablarle a las multitudes, con una sabiduría, vas a ocupar seguramente un cargo alto o un lugar mismo en esta sociedad, sos una maestra, sos una personalidad trascendental, para este año 28, 2, 10, 10, 20, más 6, 26, para este año tenés un año con muchas concreciones, porque da mucho, materializas tus proyectos a favor y avanzas en un estadio de evolución energético del camino esotérico en el que te has propuesto adentrar hace varios años, así que, Sofía, Nabel, Murillo, Flores, para servirles, nos dice ahí en el chat, nuestra querida dama Ichin, y mi musa Alohanna Berlí, del gran maestro Monirico Pou. No, 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 no. Me quedé helada. Dice que hay un fragmento literario que es Verónica la Terrible, ¿no? ¿Aquí está? ¿Viste Verónica? Demenso, demenso. Bueno, ahí va para Anabel y, mirá, me agarra escalofrío. Sale el 5, el sumo sacerdote, lo que le decía, justamente, el número 5, y acá le salió este arcano. Mirá que recontramezclé, ¿eh? El loco invertido y la luna invertida. Estás en un momento de, eh, transitando el camino esotérico con muchas dudas y, y cierto dolor y cierta confusión. Estás en un momento crítico en donde se te está poniendo a prueba, pero como sos una persona muy luchadora, con una personalidad muy avasallante y segura, vas a obtener el triunfo en lo que te propones. Lo que te sugiero, por lo que sale aquí, es que vas a tener que hacer un trabajo de introspección, de cerrarte por un tiempo, ¿no? Abrir tanto, no dar tanto a los demás y volver a reencontrar tu fortaleza interior y empoderarte, porque has dado mucha energía, muy, de una manera altruista, y necesitas que te retribuyan y recompensarte para fortalecerte, así que, y tenés que tratar de buscar de alguna manera el lado más duro, más guían, más, entre comillas, masculino, para, para, para darte seguridad y fortalecerte, porque diste mucho, y, eh, te han, eh, absorbido la energía, así que, mi querida Anabel Lida, Maichín, Anabel Flores de México, todo lo mejor para vos, y, y, la templanza se hará con la purificación que necesitas hacer. Muy bien.